Como sabéis, la novela arranca con una situación en la que un individuo se mete en un armario huyendo de un agente de la seguridad, de un mercadillo de antigüedades, donde ha robado un pequeño objeto. Y entonces, bueno, el hombre pues está ahí escondido, es un armario de estos viejos, antiguos, porque es un mercadillo de antigüedades, de los llamados de tres cuerpos, gigantesco, y entonces el hombre está buscando un momento de salir, que no lo encuentra, y en un momento dado, pues el armario se empieza a mover y, en fin, la cuestión es que lo están trasladando a un domicilio cuyos propietarios lo han comprado. El armario está en la habitación de un matrimonio, es una familia compuesta por un matrimonio de edad mediana y una hija adolescente, y el hombre pues sigue sin encontrar el momento de salir, pero llega un instante en que no es que no pueda salir, sino que no me apetece salir, porque de repente se encuentra a gusto allí, en aquella casa, formando parte de esa familia, formando parte de esa familia a manera de un daimon, de una especie de fantasma que se ocupará de los asuntos domésticos, y en fin, y se integra ahí en esa familia, y paradójicamente en esa especie de no hogar, este hombre encuentra su hogar en el mundo, ¿no? Este es un poco el punto de arranque de la novela, luego, en fin, ya, para saber lo que pasa, pues hay que narrar, porque tiene una trama principal, pero tiene diversas subtramas, y yo no sé qué más deciros de la novela, si queréis vosotros preguntarme alguna cosa, o... Sí, la situación parece ser un poco fantástica, ¿no?, casi capiana, pero realmente es un día de algo muy real, ¿no?, muy arraigado a la actualidad. Sí, bueno, es verdad que la novela tiene, así en principio, podría tener a primera vista la lectura de una novela de misterio, y de intriga, porque realmente, en fin, eso de que alguien se instale en una casa sin que sus ocupantes lo sepan, y que todo eso funcione verosimilmente, pues podría hacer o no parecer a primera vista una novela de misterio. Pero yo, ya a principios de los primeros días que salió, yo aventuré que era una novela muy política, bajo esa capa de misterio, y en los hechos se me han ido dando la razón, porque las lecturas que se están haciendo, las lecturas críticas que se están haciendo, en gran medida van por ahí. ¿Por qué? Bueno, pues porque describe, de forma crítica, un mundo y un modo de relacionarse con el mundo, pues eso, en el que para ser alguien te tienes que convertir en nadie, ¿no?, y porque describe una cultura, un modo de vida masivamente influenciado por la televisión, ¿no?, por la cultura que escupe a la televisión 24 horas al día, ¿no? Entonces, bajo esa apariencia, bajo ese registro aparente de novelas de misterio, pues laten las preocupaciones del siglo presente y de los años presentes, y en ese sentido, pues admite una lectura política que, por otra parte, pues la crítica está haciendo, o una parte de la crítica está haciendo, ¿no? ¿Una novela política, una novela quizá indignada también con el mundo actual, con ese...? Bueno, como la palabra indignado significa tampoco, pues ya por las palabras que con el uso se desgastan, pero en fin, la literatura también se puede escribir desde la indignación, y lo que pasa es que esa indignación no tiene tampoco por qué estar en un primer plano, porque eso puede destrozar a novelas, ya sabes tú que no hay nada peor en la vida que una novela de tesis, ¿no? Sin embargo, curiosamente, todas las novelas buenas tienen alguna tesis, es decir, es imposible que haya una buena novela que no esconda una tesis, pero poner la tesis con la indignación en primer plano generalmente no da buenos resultados en un artefacto que exige tiempo de escritura y tiempo de lectura, ¿no? Que no es un artículo periodístico que ocupa 40 líneas y se lee como un disparo, se escribe como un disparo y se lee como un disparo, ¿no? La literatura, digamos, llevada a libros, llevada a novelas, exige un reposo mayor. A mí me exige, como siempre, en sus lectores, cierta complicidad, ¿no? Cierta aceptar, es como en esas películas donde hago sus libros, donde se acepta que lo que pasa es fantástico, pero es verosímil para quien está leyendo, no sé si me explico, ¿no? Y ya siempre hay una fantasía, pero que es afectada por sus lectores. Bueno, esto está, esto en la novena pasa continuamente, está esto que la crítica llama, el mundo académico llama a suspensión de la credunidad, ¿no? Es decir, la veosimilitud de un relato no depende de que sea contrastable, de que lo que suceda en el relato sea contrastable o no con la realidad, ¿eh? Porque si eso fuera así, pues todo el género de misterio tendría que desaparecer. ¿Cómo nos vamos a creer, o los cuentos de la tradición oral, cómo nos vamos a creer que una carroza se puede convertir, que una cabaza se puede convertir en carroza o unos ratones en caballos, ¿no? Es decir, que la veosimilitud en la novena depende de cómo estén organizados los materiales que la componen, ¿no? Y ahí no hay límites. El único límite es ser talento del escritor para organizar eso formalmente de tal manera que se respete todo el relato, una lógica interna de ese relato y de en lugar a esto que, a lo que tú te referías, que llamamos verosimilitud, ¿no? De todos modos, yo agradezco mucho cuando, en fin, hablan de estas cosas, porque es verdad que yo suelo situar a veces a personajes normales dentro de situaciones extraordinarias y esta mezcla de lo normal y lo extraordinario da un lugar a un híbrido que es muy eficaz, narrativamente hablando, ¿no? Bueno, a poco de aparecer en la novela, alguien escribió en un Twitter que a mí me alago mucho que decía, si te parece imposible que te lo crees, es de mi jazz, ¿no? Bueno, pues yo agradezco mucho eso porque realmente no es fácil hacer convivir un registro, digamos, de misterio con un registro casi naturalista. Es complicado, pero al mismo tiempo es tan eficaz que va en la pena a intentarlo, ¿no? Da la sensación que cada vez hay más gente, ¿no? Me encantaría mejor que un fantasma de otra familia, incluso que la suya propia. Este fenómeno de las familias unipersonales que te llaman, ¿lo has tenido presente? Sí, sí, y el fenómeno de la somedad cada vez, por ejemplo, hace poco aparecieron estadísticas según las cuales cada vez hay más gente que vive soma, ¿no? Y que seguramente en pisos de 30, 20 metros cuadrados, ¿no? Y que seguramente a lo mejor preferían vivir en un armario grande, integrados dentro de una familia, es decir, formando parte de algo, porque el problema de esta gente y el problema de protagonista de mi novela es que no tienen un grupo de pertenencia, es gente que no ha encajado en el grupo familiar, que no ha encajado en el mundo laboral, que no ha encajado en general en la vida, porque la vida cada vez más escupe hacia los márgenes a aquellos que no se integran al 100%, ¿no? Ahora se exige casi una integración del 100%, una aceptación de las normas sociales del 100% y quien no está ahí dentro pues es expulsado hacia los márgenes y son gente que se queda realmente muy descolgada, ¿no? De ahí la sorpresa de este personaje que encuentra su hogar, que encuentra un grupo de pertenencia en esa familia a la que no pertenece, pero en la que se instala, pero en la que se tiene que instalar como un fantasma, no como un personaje real, ¿no? ¿De ese personaje inadaptado cuánto hay de José Villas? ¿Perdona? ¿De ese personaje inadaptado cuánto hay del autor, si es que lo hay? Pues yo creo que hay mucho, ¿no? Yo precisamente en una entrevista que salía creo que el domingo en tu periódico, ¿no? Utilizaban este titular de... yo decía algo así como que para ser escritor es pedir ser adaptado. Es un modo de decir, es un modo... suena así, en fin, quizá un poco fuerte, pero es un modo de decir que se escribe siempre desde el conflicto. Si no hay conflicto, no hay... no hay... no hay literatura. Uno podrá escribir el código penal, pero desde luego no podrá escribir una novela, ¿no? Ahí ayer una crítica aparecida en un periódico digital a esa entrevista, criticando precisamente el titular, porque decía que no habían ido al resto porque había que abonarse. Y decía que, bueno, que hay escritores de todas clases, escritores integrados. Bueno, yo creo que no es cierto que para escribir como para leer hace falta un cierto grado de desajuste con el mundo. Digo, insisto en que para leer también porque el lector no es muy distinto del escritor. La gente que empieza a leer literatura a los 15 años, empieza a leer novenas, las empieza a leer precisamente porque entre el mundo y él hay un conflicto. Las cosas no funcionan bien. Si funcionaran bien no se quedaría en casa un sábado a leer, ¿no? Es decir, que es preciso ese desajuste con la realidad. Y entonces lo que ocurre es que cuando eso escribes, el desajuste, si no desaparece, se atenúa, ¿no? Y esta es una de las razones que nos conducen a escribir para leer. Pero no se puede hablar de escritores normales como no se puede hablar de novelas normales, ¿no? A mí a veces me tachan de raro, me dicen, no es extraño leer un texto sobre una novena mía que diga que abre una novena rara. Si tú ves eso en una crítica, pasas por encima, no reparas en el adjetivo raro, ¿no? Quizá porque inconscientemente das por supuesto que una novena tiene que ser rara. Pero si pusiera en lugar de eso, esta es una novena normal, sí te sorprendería. Porque claro, no hay nada más extraño que una novena normal. La primera obligación de una novena es ser anormal, ¿no? Yo no soy capaz de imaginar cómo sería una novena normal. Bueno, pues en ese sentido, el autor de esa novena tiene que tener un punto de anormalidad, también mayor o menor, ¿no? Pero tiene que tener un punto de anormalidad que se traduce en eso, en una especie de, en una suerte de inadaptación con el mundo, con la realidad. En una suerte de no comprender muy bien el mecanismo del mundo. Y por eso se escribe, y por eso sale también, ¿no? En el libro, el personaje afirma en un momento determinado que la bondad aleja. ¿Nos sostiene el autor de esa afirmación? Absolutamente, claro. Si tú vas a una entrevista de trabajo y te preguntan por tus principales virtudes y dices, mire, yo soy muy bondadoso, ahí se ha terminado la entrevista de trabajo, ¿no? Es decir, que la bondad está muy bien valorada de manera teórica. Como están bien valorados documentales de las dos que nadie ve, ¿no? Y que todo el mundo dice que, 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 que bueno es ser buena persona, ¿no? Pero, pero, pero es un valor que, es un valor que no es aceptado. Ya te digo, ninguna empresa te aceptaría por buena persona. Es más, eso sería un problema. Ser buena persona sería un problema. Quiero recordar, cuando presentaste a La Mujer Loca, aquí es algo, sí, bueno, parte de la novela era una novela que miente, una novela, una novela de verdad, ¿no? Dice algo así, que los lectores nos tenemos que cuestionar el qué, el porqué lo que se escribe en la novela es más o menos verdad, ¿no? Es decir, que nos lo criamos a pies, tías, y metías también incluso como protagonista. En esta, ¿sigues en esa, en esa línea de cuestionar incluso, o sea, que el lector cuestionemos lo que decís los escritores? Bueno, no, son novelas muy diferentes, ¿no? En aquella novela, en la que podríamos colocar esa etiqueta, todas las etiquetas son muy reductoras, pero bueno, por entendernos, de autoficción. Era una novela en la que yo era, yo, un anterego mío, que se llamaba igual que yo, era un personaje, ¿no? Y además, contaba cosas que venían de la realidad y cosas que venían de la ficción. Había una mezcla ahí de ficción y realidad. Esta es una novela más pura en ese sentido, ¿no? No hay, no entra en yo de esa manera. Hay un narrador en tercera persona clásico, ¿no? Lo que pasa es que luego hay una cosa de la que yo estoy muy satisfecho por cómo está funcionando, porque me lo puse para que funcionara así, ¿no? Y es que este personaje, claro, ya habéis imaginado, por lo poco que os he contado, que aquí tenía que haber mucho mundo interior, porque este personaje está solo, está en el armario, está... Y entonces, en un momento dado, claro, yo pensé en recurrir a monólogo interior clásico, a lo que el mundo académico llama también el discurrir de conciencia, pero pensé que, bueno, que llevó a su mayor altura quizá Joyce con el Luíses, ¿no? Pero pensé que el monólogo interior está desgastado ya porque se ha utilizado masivamente en el siglo XX y, además, no siempre con acierto, ¿no? Hay libros que utilizan este recurso que son insoportables realmente, ¿no? Porque está más utilizado. Pero, en todo caso, no quería yo recurrir a ese, quería hacer algo distinto, ¿no? Y entonces se me ocurrió una idea de que este personaje, que se llama Damián, imaginara que está siendo entrevistado permanentemente por un showman muy famoso de la televisión, que es un showman imaginario, lógicamente, y para un programa de televisión de gran audiencia. Entonces, este hombre está contando su... O sea, el modo en que este hombre encuentra de hablar consigo mismo es imaginar que le entrevistan. Y eso sustituye a ese monólogo interior, pero me permitió dialogar mucho en la novela, hablar de esa cultura televisiva a la que me refería antes, ¿no? Y entonces eso le da una agilidad enorme a la novela y, además, ahí actúa como un narrador casi sin querer, el propio personaje cuando le cuenta a Showman sus cuitas, ¿no? Y entonces realmente hay un narrador, digamos, más o menos clásico, pero realmente los que sostienen el relato son el personaje que cuenta al showman imaginario de su vida y el showman imaginario que le interroga sobre su vida, ¿no? Eso fue una intuición que yo tuve, el hallazgo este formal que yo tuve y que luego me he dado cuenta de que he dado ahí que he metido el dedo en la llaga porque ya una vez publicada la novela, mucha gente me ha comentado que ellos hablan consigo mismos de este modo, es decir, imaginando que se entrevistan, ¿no? Que eso es un producto de la cultura televisiva a que agudo de nuevo. Es decir, que cada época, lo cierto es que todos hablamos con nosotros mismos continuamente cuando estamos solos o vamos en el metro, en el autobús, vamos estableciendo un diálogo. Lo que pasa es que nunca nos preguntamos, ¿cómo abro yo conmigo mismo? O sea, ¿qué modelos utilizo? Yo sé, por ejemplo, que la gente de mi generación lectora, el modelo que utiliza es el discurrir de conciencia de la novela del siglo XX, monogramos de ese modo, ¿no? Pero, en fin, cada persona tiene su modo. Y ahora parece que en la cultura televisiva ha hecho entrar este nuevo modo que es en imaginarte que eres entrevistado y que cuentas además las cosas más íntimas de ti mismo, que es algo que la gente va a determinados programas de la televisión, ¿no? Si, lo cuentas además con la audiencia. Entonces, en ese caso habíamos pasado, teóricamente, de cuando Machado decía que hablar con uno mismo o hablar con Dios o hablar con un amigo, el Dios o Cain, para Damián, sería su Dios, el amigo, o la televisión la que se ha convertido en Dios. Machado dice que en abrazo espera hablar a Dios un día. Bueno, claro, es un verso maravilloso, pero difícil de extrapar a cualquier otra situación que tiene, que ya en sí mismo su contenido y su significado se agota en sí mismo. Yo creo que este personaje no espera hablar a Dios un día, espera hablar a Iñaki Gabi un día, porque es cierto que a este hombre le gusta la fama barata que le proporciona ese programa de televisión imaginario en el que está permanentemente, en cuyo plato está permanentemente, pero también tiene añoranza de un prestigio caro, que es el que representa Iñaki Gabinondo, ¿no? Y por eso Iñaki Gabinondo es uno de los personajes del libro, ¿no? Porque este hombre, que como casi todos, se encuentra atrapado en una serie de contradicciones, ¿no? Una de las contradicciones que vive es que le encanta las grandes audiencias, le encanta, en fin, que le aplaudan, que le aprató lleno de gente, pero al mismo tiempo, de vez en cuando, dice sí, pero el prestigio, ¿no? Y entonces se imagina que en la entrevista de Iñaki Gabinondo, que es un periodista de, como digamos, como de minorías, y además con un consenso, sobre el que hay un consenso casi universal respecto a su calidad, ¿no? ¿Es peligroso cogerle gusto a la sombra o al contrario? ¿Es positivo porque eso nos aleja un poco de la masa que busca el... Perdona, no te he entendido, que sí. ¿Es peligroso cogerle ese gusto a la sombra dentro del armario o al contrario? Bueno, bueno, cogerle esto... Mira, yo tengo una casa en Asturias y a veces me retiro yo solo a escribir cuando tengo un proyecto entre manos y estoy a lo mejor un mes yo solo. Yo solo, solo, sin hablar con nadie más que cuando salgo por la mañana a comprar el periódico, a comprar la carne o una... Y cuando llevo 20 días así que estoy tan a gusto, digo, ojo, esto tiene un peligro enorme. Esto tiene un peligro enorme porque estoy demasiado a gusto, ¿sabes? Sin hablar con nadie, etc. De manera que lo ideal sería encontrar el punto medio. Pero es difícil. Pero es difícil porque si... Hay gente que se encuentra bien sola y yo soy una de esas personas, ¿no? Y hay gente que no soporta estar sola, ¿no? Pero yo creo que... Que lo ideal sería encontrar el punto medio, sobre todo, en las familias, porque... Fíjate, la gente hoy vive en pisos pequeños, condenados a encontrarse todo el rato y... Y perdonad que me he dejado esto encendido. Esto... Viven en lugares un poco asfixiantes por cuestiones de orden económico y es muy difícil que en ese espacio, que en el espacio de una pareja con un hijo o con dos, es muy difícil que cada uno tenga un lugar solo, tenga un armario en el que meterse, ¿no? Y ese espacio de somedad yo creo que es absolutamente necesario, ese espacio en el que tú puedas hablar contigo mismo, a margen de todos los demás, por muy cercanos que sean. Yo esto... Recuerdo haberlo vivido de forma muy agobiante en mi infancia y adolescencia, porque yo pertenezco a una familia con nueve hermanos. Y entonces, en una familia como esa, en una casa donde vive tanta gente, es muy difícil encontrar un espacio de somedad. Y yo necesitaba eso como el agua, ¿no? Y mi sueño era ser hijo único. El sueño de los hijos únicos es tener nueve hermanos y el sueño de los nueve hermanos es ser hijo único. Pero sobre todo porque yo no encontraba ese espacio, ¿no? Y a mí me horrorizan un poco esas familias en las que están absolutamente pegados, ya no solamente físicamente porque no tienen más remedio, sino también mentalmente, ¿no? Porque me parece que ese espacio de somedad es un espacio absolutamente necesario. Y que uno además tiene que luchar por rescatarlo. Y que una de las tareas de los miembros de una pareja es luchar por rescatar, por tener un espacio propio. Es decir, ¿qué es esto de que la pareja tiene que saber todo lo que te pasa a ti, todo lo que te pasa por la cabeza, todo lo que haces, ¿no? Yo creo que siempre me lo pensé desde muy joven que una de las tareas, digamos, que en la progresía tenía que llevar a cabo dentro del matrimonio y tal, era luchar por que cada uno tuviera su espacio propio. Y eso incluye, a lo mejor, tener tu propia cuenta corriente. Es decir, tener espacios que sean tuyos nada más, que no pertenezcan también a tu pareja, ¿no? Lo de mirar desde la sombra, desde un armario oculto, lo que le pasa a otras personas sin que ellas sepan que estás, es, digamos, algo muy deseado por el ser humano, aunque no lo conoce. Muy deseado, fíjate, en el ojo de la cerradura se inventó para eso, básicamente, más que para cerrar las puertas, para poder mirar a través de ellas, ¿no? Y además, en el ojo de la cerradura, cuando en las cerraduras tenían ojo, porque en las cerraduras ya muy pocas tienen, eran el emplazamiento de cámara perfecto para observar la realidad. Primero, no estaban a la altura a la que ves habitualmente en la realidad, sino que estaban más bajos, con lo cual ya había una cierta extrañeza en el modo de mirar, y estabas observando sin ser visto, que es como a la gente le gusta observar. Es decir, que el sueño de la humanidad, desde que Narciso se miró en las aguas de un río, es ver al otro buscándonos a nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros... Es un malentendido pensar que cuando estamos observando al otro, secretamente, sin que el otro no sepa, estamos observando al otro. Nos estamos observando nosotros mismos. Aunque no lo sepamos, aunque creemos que estamos observando al otro, ¿no? Yo citaba en otro día, en algún sitio, a propósito de esto, una película esa que seguramente conocéis porque fue muy vista, que era la vida de nosotros. Curiosamente, en la vida de nosotros, que es ese personaje de la Emania de Néstor, que se pasa la vida escuchando, quien cambia no es el observado, quien cambia es el observador. Es decir, el observador, viendo cómo es el otro, se cambia a sí mismo. Y se cambia a sí mismo porque no estaba observando a otro, se estaba observando a sí mismo y no le gustaba lo que veía de sí mismo. De manera que sí, que cuando miramos, no recuerdo cuál era tu pregunta, pero cuando miramos a otro, yo creo que básicamente lo que buscamos en el otro es a nosotros mismos. Y cuando Damián le cuenta, OK, en su vida, o después de esa ináctica, ¿cuál es su vida real o su vida o la vida que le gustaría tener su vida imaginaría? Bueno, las dos cosas. Hay una mezcla ahí del mismo modo que nosotros cuando hablamos mentimos continuamente, y confundimos lo imaginario con lo real. En el ser humano, lo imaginario y lo real están absolutamente confundidos. Gran parte de la verdad humana de cada uno de nosotros, un porcentaje muy alto, es puro delirio. Y en este Damián, pues pasa eso también, que en lo que cuenta, en parte forma parte de un delirio. Lo que pasa es, claro, cuando decimos la palabra delirio, está connotada como de algo muy fantasioso. Pero el delirio está incrustado en la vida cotidiana, ¿no? O sea, la crisis que estamos viviendo en gran parte fue fue la consecuencia de un delirio. Creíamos que en los pisos podían subir eternamente en 10% y el caso era un delirio. Cuando el corranito argentino, si os acordáis, un día los argentinos se levantaron y el gobierno les dijo, ¿usted cuánto tenía en el banco? Dice, yo tenía 100. Dice, pues es mentira, tenía 30. El 70% restante era un delirio. Y era un delirio colectivo, o sea, toda esa sociedad había vivido delirando, creyendo que un dólar equivalía a una moneda peso, o no me acuerdo, a la moneda argentina, que en este momento, ¿no? Y el delirio, nuestra vida cotidiana, está absolutamente incrustado. No somos conscientes de ello, pero está absolutamente incrustado en nuestra vida cotidiana. Y gran parte de nuestra vida cotidiana está movida por el delirio.